Que rollo Tras el barrio For loco Gold De una pinche cabrón Que rollo Que rollo Que rollo Que rollo Que rollo ¡Suscríbete! 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 ¡Goddammit! ¡Ah! ¡Hum, hum, hum! ¡Alright, let's do this! ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum! ¡Ah! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum, hum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!